Con la inauguración del incompleto túnel de la línea, lo que se celebraba es un verdadero y sufrido parto de los montes y lo que debería hacer el gobierno, si fuera serio, es pedirle disculpas al país. Su construcción a lo largo del inaudito tiempo, a un ritmo de 0,7 kilómetros por año, corresponde al ritmo con que se construía en el siglo XIX, cuando no se contaba con la sofisticación técnica y los tipos de ingeniería que se requerían para ello no tenían el nivel con que se cuenta hoy. Las demoras, la improvisación, la falta de visión en el diseño y la falta de una planeación responsable del túnel han llamado la atención de la prensa internacional. El mítico túnel de San Gotardo, de 57 kilómetros, que atravesó los Alpes por primera vez en 1821, se demoró en su construcción 10 años y le costó la vida a 200 obreros. Desde que se empezó a hablar del túnel de la línea, han transcurrido un siglo. Hoy San Gotardo es un túnel ultramoderno, por donde pasan carros y trenes de mercancías y trenes de última generación de ferrocarriles que aquí acabamos para darle paso a tractomulas en un país sin carreteras. La doble calzada de Bogotá o en aventura, que aún no se termina, la densidad vial de Colombia que mide el número de kilómetros de carreteras por millón de habitantes, para hacer una comparación en el patio, es de sólo 530 kilómetros. En México es de 1.188 kilómetros y en Brasil de 1.066 kilómetros. La construcción del túnel de la línea es un verdadero monumento a la corrupción, donde están comprometidos funcionarios de las dos administraciones Uribe Vélez. El túnel se contrató por 629 millones de pesos y terminó costando, y falta todavía, más de 2 billones de pesos. El consorcio de Carlos Collin, que era el principal contratista del túnel, tiene demandado al INVIAS por alrededor de 300 mil millones de pesos. Pero la falla más garrabal que el túnel es que es de un solo sentido, de buena aventura hacia Bogotá, inaudito en plena globalización y dado los acuerdos comerciales que el país tiene firmados alrededor del mundo. Y la otra cosa visible, si no fuera trágica, es que el túnel está construido a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en vez de hacerlo en la base de la montaña, como indica la lógica más elemental. Esta obra supone algún avance en infraestructura. La pagamos todos los colombianos a través del costoso e ineficiente sistema de viajes que enriquece a unos pocos consorcio, pero que le resta competitividad a la industria nacional al elevar los costos de transporte en un país que tiene su base industrial en lo alto de las montañas andinas, más cerca de las estrellas, en vez de tenerle los andaribeles pacífico y atlántico, con lo cual el comercio internacional del país se ahorraría esos costos de transacción. Gracias por ver el video.